Carabioto llegó a la ciudad bonita con el gran reto de mantener a los búcaros en las posiciones de vanguardia del rentado nacional. En su llegada mostró sentido de pertenencia con la institución y está a la expectativa de empezar a trabajar por el objetivo trazado. Algo muy lindo, un reto interesante con un equipo que está en una posición expectante, así que bueno, puede ser algo muy lindo, muy interesante. En general cuando te van a buscar es cuando los equipos están muy mal y hay que sacarlo. Bueno, en este caso el equipo en las últimas fechas no ha sacado los resultados que han querido, pero en líneas generales están haciendo un buen campeonato. El técnico argentino conoce a Andrés Felipe Correa y Álvaro Meléndez, sin embargo tiene noción de las condiciones de la mayoría del grupo, pues los ha enfrentado en otras ocasiones. Por lo menos conozco dos jugadores internamente, que son el Pecoso y Alvarito, y después los conozco de haberlos enfrentado a la mayoría. Después estuve viendo los partidos, en general miro bastante lo que era la liga, así que estoy al tanto de cómo juega y todo lo demás. Es bueno tener extremos, es bueno tener esos dos enganches que tenemos, es bueno tener laterales que pasen bien al ataque. Yo estoy contento, estoy contento. Sí tenemos que buscarle el equilibrio al equipo porque por lo que he visto es la segunda valla más goleadora, la segunda valla más vencida, pero también la segunda más goleadora. Entonces hay que empezar a buscar un equilibrio en eso. Una contratación que genera expectativas sobre todo en la hinchada, la cual espera que sea finalmente el timonel que lleve por buena mar el barco Leopardo.